¿Qué es la situación de las familias? Las tres familias, que comenzamos a denunciar esta situación en septiembre, son tres familias que ocuparon unos pisos aquí en un barrio de Baracaldo, porque es un intento de conseguir un padrón que el ayuntamiento se está empeñando en no darles. Entonces, claro, para cualquier trámite de ayudas sociales en el municipio es necesario ese padrón que de alguna manera te reconoce como persona física. Y bueno, pues es algo que ellas al ocupar los pisos pensaban que conseguirían y que el ayuntamiento, al parecer, está empecinado en que no sea así. Sí, Maxime, cuando este mismo 26 de noviembre, pues ya se ha visto que el proceso de desahucio se va a llevar de manera inminente, por lo menos ya está tramitado y teniendo en cuenta que la única solución temporal que pueden contemplar estas familias es un recurso que se presentará mañana mismo, pues bueno, teniendo en cuenta ciertas recomendaciones del Ararteco y que vienen también de Bruselas, indicando que cuando hay menores en este tipo de situaciones, pues que de alguna manera se paralicen estos desahucios. Hemos dicho que son tres familias y hay también cuatro menores implicadas, entonces bueno, pues es un poco lo que van a intentar las familias para de alguna manera mantenerse, bueno, para no acabar después del desahucio en la calle.